Nadie me lo pidió pero este es mi cuarto, estoy usando mi celular como linterna Bueno, en este video, para entrar en contexto, te voy a mostrar todo lo que tengo en mi cuarto Todo lo que uso para editar videos Sé que nunca han visto algo así en el canal Y yo lo hacía antes, cuando no tenía el proyecto de entrevistar Que es algo que les voy a contar en el camino Porque la pared está pintada como está pintada El setup que tengo aquí El setup que tengo aquí Las cosas que tengo guardadas allá Que creo que voy a vender Y sí, este es mi armario Acá tengo la ropa Pero vamos por partes como diría yo Trae algo para comer, para beber Porque voy a contar todo lo que tengo en mi cuarto Desde el tamaño de mi cama hasta el setup Y las cosas que usaba antes de hacer contenido en internet Para los que no lo sepan, yo estudié comunicación audiovisual Soy egresado, todavía no tramito mi certificado de estudios profesionales Pero todo el conocimiento que tenía lo aproveché Yo quería hacer un estudio de branding, fotografía, filmmaker Grabar bodas, etcétera Era mi sueño, es mi sueño Que lo voy a cumplir, solamente que sea postergado más Y ahí tengo todas las cosas que tengo guardadas Del estudio, luces, trípodes, etcétera Pero vamos por el comienzo Ok Mi cuarto No vivo solo Vivo con mi familia Mi familia estaba por allá Ahí también Se está cambiando, creo que está acá Así que nos vamos a enfocar allá El espacio, aunque no lo crean Es muy, muy pequeño Yo puedo tocar el techo con mi mano Yo mido 1.75 Ok Es muy pequeño Por ende hace mucho calor Pero no tengo otro espacio en mi casa para poder pues trabajar Aquí hay un baño Esto está abierto Pero nos estamos desviando Así que primero empezamos con la cama Mi cama Pues es una cama de plaza y media La tengo desde que vivíamos en una casa anterior Esta es una toalla Esta es una ropa de gimnasio Ahorita les explico más del gimnasio Esto lo voy a dejar acá Esta cama es antigua Y por qué les cuento esto Acá Tiene escrito un millón Y está tachado Obvien que está tachado Solamente háganle caso al millón que está acá Bueno Esta cama lleva conmigo desde los 12 años Desde los 12 años yo hago contenido en internet Y mi sueño Siempre ha sido tener un millón de suscriptores en YouTube Este sueño se ha ido moldeando con todo lo que he ido aprendiendo Con todo lo que he pasado en creación de contenido Y mi vida diaria Los estudios, la familia, amigos, etc Y este Pero mi sueño siempre ha sido ese Por eso Ahora se materializó en la pared Por eso hay un millón ahí Ahora no Mi meta ya no es solamente tener un millón de suscriptores en YouTube Sino un millón de dólares Un millón de soles Un millón de suscriptores Un millón de seguidores en TikTok En Instagram, etc En vistas Que ya lo he logrado Ya he logrado mi primer millón Que fue pues En videos En varios videos de hecho He tenido en TikTok videos de 10 millones 13 millones, etc Así que esta cama representa mucho para mí Tiene mucho valor Pero yo no soy una persona que se aferre a las cosas Es más Este Siento que es bueno Siento que es este Bueno, bueno Bueno, es muy subjetivo Siento que es este Un proceso De De cambio para mí De cambio Porque dejar algo atrás Despegarte de ese algo Que te recuerda Que trae recuerdos, emociones, etc Es este Como terapéutico Porque te hace más fuerte Bueno, yo me entiendo solo La cama es de una plaza y media Es muy chiquita la cama Pero pues Es la que tenemos, ¿no? Y la La cubrecama La escogí de este color Para que combine con Mi pared Mi cuarto Yo lo quería hacer de negro Totalmente de negro Pero no me dejaron Yo hice el diseño Yo lo pinté Este cuarto Antes era Bueno, la casa que yo tengo Antes era un colegio Y este cuarto Era la sala de cómputo Así que todo estaba acá O si tengo una foto por ahí La pongo Como estaba antes Y como está Ahora después No tengo ventana Porque Me da pereza Comprar una ventana Que vengan Que la pongan El tiempo va Así que mi ventana Es un tecnopro Este Lo que tengo por aquí Es el Router El wifi Para los que les interese La empresa es WING Y tengo 400 megas De subida y de bajada Simétrico Este no es el principal Este es un repetidor Que va a la sala Donde está el router principal Que es El que Es diferente a este Este es un mesh Es mesh Mesh No sé como se diga Es el repetidor Para los que Quieran contratar a WING Para los que son de Perú No me están pagando Por decir esto Es la mejor Empresa de internet Porque solamente Tenemos internet No tenemos luz No tenemos tele Este Que puede haber En el Perú Yo soy del Callao Y acá Cuando todavía No llegaba a WING Yo dejé Mi contacto Para que me llamen Me llamaron Creo que fui Uno de los primeros Que tuvo este servicio Y cuando lo comprobé Dios mío Me cambió la vida Yo estaba con Movistar De Movistar Me pasé a Entel De Entel Me pasé a Puta Claro Internet Claro De internet Claro No me acuerdo Cual Usaba esos USB Chiquitos Horrible Les juro que Horrible la experiencia Así que Hasta ahora Me atienden Súper rápido Este Ellos mismos Te dan este repetidor Yo hice obviamente Las instalaciones Para poner todo esto Acá Que quede bonito Ok Y porque tengo internet Obviamente Para transmitir en vivo El nuevo proyecto Que estoy Por hacer Ya saben De lunes a viernes De lunes a domingo Lives todos los días De 8pm a 10pm Así que si estás viendo Este video 10 de noche Ve a live Porque estoy en vivo En TikTok En TikTok Ojo Ojillo Ok Y si Yo transmito Con Wi-Fi Y para no serles largo Porque yo siempre Yo siempre Cada Cada youtuber Que veo Quiero que Diga Que PC tiene Que internet tiene Y que usa Para trabajar Que es lo más importante Que por lo que todo está bien Bueno Para los interesados Esta es una nueva adquisición Estoy reinvirtiendo El dinero Que me está llegando De marcas En lo necesario Que es lo que todos Deberíamos hacer gente Educación financiera Estoy Este Invirtiendo Porque esto me va a dar Más dinero a mi De hecho Este setup Ha cambiado totalmente Porque yo editaba Con una laptop No tenía esta silla No tenía este monitor Editaba Yo el 80% de mi día Lo paso aquí Editando Haciendo contenido Para todos ustedes Clips Videos Yo edito todo el contenido Que ven en redes Menos Este Los flyers que ven en Instagram Que solo es un amigo Lo podría hacer yo Pero quiero Delegar un poquito más Y le pedí mi ayuda A este amigo Y aceptó Así que Pero el demás contenido Lo hago yo La distribución Subir clips Todo Todo lo hago yo Y les digo esto Porque en verdad Es mucha chamba Y invertir en esto Fue un Un alivio Para mi Porque ahora Ya estoy un poco Más cómodo Que antes Ya no se me traba La computadora Porque esta es nueva Y ahora si Las especificaciones Primero Este Todas las cajas Las tengo allá Las sacaría Para que Para mostrarles Las marcas Pero No puedo No puedo Ahorita Es una Core i7 12700K Por acá van a aparecer Las especificaciones Core i7 12700K Una RTX 3060 32 GB De RAM Lo que necesito Y me sobra Para Transmitir en vivo Para jugar Todos los juegos No calidad Ultra No 4K Pero Lo suficiente Como para yo Hacer contenido Y que me dure Unos años De aquí obviamente Se va a renovar esto Porque tal vez Se esté haciendo Más cosas O más proyectos O No me alcance La potencia Y tenga que Subirla de nivel Yo transmito Por wifi Limón pie Este El wifi Este No es estable Que no se que Que ahí tienes El repetidor Porque no le conectas Un cable Directo Mientras menos cables Mejor Ese es otro problema Que yo tengo Miren Miren todo esto Miren 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 cuántos cables Y abajo Hay más cables Y acá hay más cables Y acá Están colgando Los cables Ok Mientras menos cables Mejor del micrófono También sale un cable Así que Mientras menos cables Mejor Aparte La tarjeta Madre De esta computadora Vino con esto Ahí está la marca Aorus Creo que es Aorus Sí La tarjeta madre Es Aorus Y me vino con esto Que es imantado Así que Pues me acepta Toda la señal Del wifi Que son 400 megas Nunca me ha ido mal En ningún directo Nunca se me ha desconectado Así que No es necesario Creo yo Ahora el cable A no ser que Hagas puras transmisiones En directo Si te recomiendo Pues tener un cable Directo A tu computadora El teclado El teclado Es un Razer Ornata Chroma V2 Algo de 300 Soles Que son 100 dólares La PC Me costó 5300 5300 Soles Que en dólares Sería unos 1300 dólares Approx 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 Un dólar más Un dólar menos La silla Es una silla gamer La compré En una importadora Gente que vende Al por mayor Este tipo de productos No es tan cómoda Pero al menos Me relaja Y ya es mejor Que una silla blanca Que no se las puedo enseñar Ahorita Porque ya No está en mi cuarto Así que pues Esta ha sido la inversión De mi vida Gente Wow Y no saben Cuanto me está ayudando En crear contenido De verdad Ahora puedo editar En 4K Si me compro un drone Puedo editar Los videos del drone En la telecomputadora No Ok Este escritorio Me ha acompañado Muchos años Me ha visto graduarme Me he graduado ahí Ahí presenté mi tesis Este En estos cajones Que tengo A ver Cosita por cosita Bueno en el escritorio A ver Altavoces Patitos de decoración Son patitos bomberos Ojo Carajo Es que la cabeza Les pesa mucho Por eso no se pueden sentar Miren Yo lo dejo ahí Se va a costar Porque el casco Le pesa mucho Vamos a dejarlo Son Airpods Con mi llavero Con la llave de mi casa Mi billetera Que es Estas Este Que se Ahí está Esto Eso Me encanta Este Que más Tengo Este es un cargador De un disco Un powerbank Que es este Que es Xiaomi Buena inversión Buena inversión 300 soles 100 dólares otra vez Ah no dije El precio del mouse 50 dólares creo Este Que más Que también sirve Para editar Un buen setup Si eres editor Invierte por favor Porque te va a solucionar La vida No sabes cuánto Creo que ya lo voy repitiendo Como 5 veces Acá tengo conectado Mi disco duro Tengo conectado Un hub Con adaptadores Este lo compré Porque yo tenía Una laptop No quería que se quede En desuso Al cambiar Al cambiar a una PC Porque este Tiene más puertos Así que le compré Un adaptador De USB-C A USB Bueno Yo edito Con estos Que son los audífonos Del iPhone Este Uso iPhone También ¿Dónde está mi celular? Mi celular Es un iPhone 11 Ya toca renovarlo Porque Este Quiero Grabar ya con iPhone Quiero Este Minimizar Todo lo que llevo Para la grabación Que son las entrevistas Ahorita se las voy a mostrar Terminamos con esto En estos cajones Tengo ¿Qué es esto? Lo que ven Lo que uso Lo que quiero tener a la mano Y son necesarios Tal vez una cinta Este ¿Cómo se llama esto? Hisopos Desodorante Adaptadores Ah mira Tengo plata ahí Un reloj Condones Tijera Y No sé Demas cositas En el segundo cajón Tengo Este Case Case Para Para celulares Ahí está Fighter Fit Estoy en el gimnasio Maicero gente Síganlos ¿Qué más? Libretas Bueno este es un Un blog que tengo Tengo dos De hecho Ahí está el otro Que uso para ideas creativas Que yo tenga Lo pongo al costado De mi cama Duermo a veces con ellos Este O lo pongo al costado Si tengo un sueño Si tengo una idea Que me viene ¡Pam! Lo anoto nada más Y para el día siguiente Al Word Porque yo tengo un Word Con todo lo que Este Creo Toda creación de contenido Debe tener Una organización Y yo decidí Organizarme de esa manera Limon Pie ¿Por qué no lo haces digital? Porque Le tengo cariño Le tengo cariño A los blogs No sé Me gusta sentir A veces cuando salgo Los llevo Me gusta dibujar Me gusta Hacer este Bocetos Y ahí los tengo Esto es un Este Almacenador De De boletas Facturas Etcétera Mascarilla Lentes Para cuando Directo La caja de los Airpods ¿Qué más tengo? Tras el cajón ¡Uy! El primer cheque De YouTube Tengo un mousepad Tengo lentes Sin luna A ver si se está Enfocando Ahí está Tengo Mi máquina del tiempo Que es un folder Que yo tengo Donde guardo cosas Que Por las cuales he pasado No sé Una entrada de concierto Mi primera vez Viajando en avión Si quieren un video Aparte de esto Lo haría Ahí se los Se los dejo De hecho Este es el pasaje El primer pasaje Del avión que tengo Pero ya Ya sé Se borró todo En el último cajón Tenemos herramientas Ya saben Un hombre sin herramientas No es su nombre Esencial Es este Cúter para cortar Esto no sé Porque está libre Alguien se va a acordar Casi me cortó Un espejo Algo para medir Engrampadora Alicate Destapa vinos Sacacorchos Como le dían a ustedes ¿Qué más? Luego de esto Volvemos a mi cama Que tengo Trípode Ahorita les muestro Todo lo que tengo por allá Que son más De estas cosas Una bolsa con ropa Acá están mis zapatillas La mochila que llevo Que uso Para editar videos Uy Esto no lo puedo mostrar Es el nuevo traje Todavía no está completo Pero es un nuevo traje Que va a llegar muy pronto Y van a ver En el contenido Acá está mi baño Uy Lo dejé prendido No lo puedo ver Porque esto es un espejo Ahí me pueden ver Hola ¿Qué más tengo Yo tengo una condición En la piel Que es dermatitis Así que Tengo que llevar Si o si tratamiento Se podría llamar Skincare No quiero caer No quería decir Esa palabra Que son caras Son muy caras Tengo este Minoxidil Puta me olvidé De dárselos a mi papá Porque me había pedido Que es mi papá higiénico Esa es la ducha Casi nunca la uso Por eso está toda ploma Yo uso la de la sala Que tiene agua caliente Acá solamente vengo Cuando estoy apurado Así que voy a cerrarlo Ahí no hay ventana Esta es la luz ¿Por qué tu baño es verde Como un croma? Porque quise pintarlo No me gustaba el blanco Y la cae Porque ahora no me gusta Parece feo Un baño verde Siguiente Esto es el armario Acá tengo toda mi ropa Gorras Cosas de la cama Casacas Que uso en invierno Amar ropa Mi guitarra Me gusta Mi hobby Luego de editar videos Que también es mi trabajo Es tocar Hacer música Me gusta componer Me gusta Este Sentarme Tocar para mí Tocar para la gente No sé Pero más para mí Más para mí Me relaja mucho Aparte Muevo rápido los dedos Siguiente No había nada por acá Sofetín Bueno Una canasta de ropa sucia Siguiente A ver Que calor Me siento Para mostrarles Todo lo que tengo acá Empiezo de abajo Para adelante Conexiones Adaptadores Cables de red No sé cómo decirlo ¿Dónde está mi celular Para alumbrar esto? A ver Vamos ahí Ok Tengo extensiones Tengo extensiones Papel celofán Que uso en estas luces Para ponerles color Tengo graffiti Bueno Spray Para pintar paredes Que es con lo que pinté eso Cosas que no voy a usar tanto Y quiero que estén a la vista Pero guardadas Y ordenadas Así que ahí lo tengo Esto más bien lo voy a cerrar Lo tengo medio abierto Porque tal vez me olvido Que tengo eso Y luego compro un adaptar Cuando lo tengo Esta mochila Es una mochila Para este Audiovisuales Tiene espacios separados Para poner cámara Lente Etcétera Este es un escorpión Que usábamos antes Para grabar los videos Ahora ya no Tengo esto Que es la segunda librita Que les conté Esto me lo regaló Alguien muy especial Es una rosa De lombaraña Está muy bonita Me gusta Y aquí lo dejo Para decorar El lugar Siguiente Me paro para esto Tengo un filtro Neutro para la cámara Tengo disco duro Quiero más luz Quiero más luz No se ve mucho Bueno Tengo discos duros Sorry si a veces Se enfoca Desenfoca Disco duro Disco duro Esto para hoy Entrar a los mosquitos Pinza Protector de batería De cámara Esta es la batería De la cámara Difusor De luz Un grip para cámara Esto va debajo De la cámara Para ponerle dos baterías Cargador de cámara Es una Canon T6i Para los que me estén preguntando Si quieren saber No sé Lente 18-55 Ahora estoy grabando Con un lente De 18 milímetros De Canon T6i Está totalmente nuevo Lo he usado muy poco Porque antes lo compré Para vlog Me lo compraron Para vlog Y ahora No hago tantos vlogs Así que estoy sacándolo Para ahorita Cargador de luces Las luces son una John Nuo Me costó 100 dólares También en su tiempo Ahora imagino Que están más baratas Esto es un porta Porta memorias La otra La otra La tengo Acá en la cámara Cables Cables Y más cables Esta es la caja El espacio de cables Este es de Richable Que me ayudó a grabar Lo dejo en mi casa Adaptador Para transmisiones En vivo De la cámara ¿Qué más tengo? ¿Qué otros cables hay? Cámara web Creo que también tengo ahí Este Puta Cables Cargadores De la luz Todo está ahí Todos los cables Están ahí Por eso están No me gusta Ni siquiera puedo meternos Es difícil Meter esta mierda Mira Saco la mano Y sí Ya Quédate ahí La parte de ¿Cómo lo digo? Belleza Desaborante Colonia de España Eso es nuevo Bueno Más colonia Colonia de España Me lo trajeron Mi tío de España Axe chocolate Huele rico Crema para No me acuerdo qué Resequedad A mí se me resecan los codos Tengo que usar crema Ya les dije Piel sensible En esta parte tengo Ambientador Me gusta que mi cuarto Huele rico Así que Uso esto No necesariamente Porque mi cuarto Huele feo Sino me gusta que huele rico No me gusta oler a nada Aparte me relaja Este es un regalo Que me hizo alguien Cuando yo cantaba En los buses Yo antes salía A los buses A cantar Y pedir dinero Para este proyecto Más adaptadores Para celulares Del escorpión Un micrófono Que no uso Es marca Rode Es un video Mike Go Rode Que me costó Rode Que me costó 100 dólares También Esto es pad térmico Para la laptop Uff Y ya terminamos Con todo esto Porque ya tengo Un croma Cables Ahí hay más cables De acá De la computadora No sé de qué Pero hay más Uff Ahora sí Este Ah El micrófono Que tengo acá El bracito Ojo El brazo Buena calidad Necesito agua Muy bien Lo que tengo acá Ahora Ahora lo que tengo acá Vamos a poner esto Acá Que se haga la luz Eso Mi panita Ahora déjame Esta es la zona De casacas Ya me falta Calandarla más Ya me voy a mover Quiero mudarme A ver Por allá tenemos Uff Como les explico Por allá tenemos Un blue label No mentira Es un red label Y un gold label Ok Voy a mover esto Ojalá no se desenfoque Carajo Eh A ver Tengo Este Cajas de A ver Déjame Tengo celulares antiguos Es una larga historia Porque hay varios Eh Tengo Esto me lo regaló En una feria Eso de cuervo Que ven ahí Una cajita musical Cajas de todo lo que he comprado Como estas Ya la cagé De conchas Madre Está allá al fondo Está allá al fondo Tengo un Softbox Un softbox Esta luz es gigante Es más grande Que esta luz Que tengo en la mano Lonchera de la cámara Cajas de 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 toda la computadora Porque es Lo que Cubre la garantía Por eso lo estoy guardando Por un año Ahí son regalos De unas marcas Con las que Casi se Se pacta un trabajo Tripodes Tripodes Tripode Tripode jirafa Tripode normal Profesional Porta estudio Ya les dije Yo quería hacer Quiero hacer un estudio De De grabaciones Uff Estoy sudando gente No No me gusta sudar Y bueno Eso es todo Lo que pueden ver En mis Aposentos Ahorita estoy sin la máscara Porque si no No me estarían escuchando bien Allí está la máscara Así que Si te ha gustado el video 21 minutos grabando Loco Espero que Que lo compartas Todo esto ha sido Trabajo duro Mis padres también Me han apoyado Ah Vaya espérate Así Mis padres me han apoyado Mucho Este Estos últimos Meses Como siempre cuento Mis padres nunca han querido Que yo sea lo que soy Creador de contenido Nunca lo entendían Y yo los entiendo Por no entenderme Bueno Me entienden Este Última cosa Que decir Si me faltó algo Dejenlo en los comentarios Yo lo respondo Suscríbanse Al canal de YouTube Y al canal de Instagram Porque tenemos aquí Obviamente Instagram Ahí está TimonPay Yo bajo RGB 259 mil seguidores Hay que llegar a 260 Ojo 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 Tenemos un Meet and Greet Sábado 27 Si estás viendo este video Más adelante Pucha Que pena Ya haré otro Meet and Greet Déjame en este comentario ¿Cuándo es otro Meet and Greet? No alcanzé el anterior Y hago otro Locación Parque Kennedy Miraflores Lima, Perú Obviamente Fecha Sábado 27 Hora 5 y media PM Voy a estar con el traje Voy a tomar mi foto Con todos ustedes Todos los que me quieran conocer Van a poder verme Hacerme preguntas No sé Tal vez es muy egocéntrico De mi parte Tal vez es muy alzado De mi parte Hacer un Meet and Greet Cuando no mucha gente me sigue Pero no sé Yo no sé No sé Solamente quiero conocerlos Porque ya me he topado Con gente que me dice Cosas bonitas Y quiero juntarlos Yo también quiero conocerlos A ustedes Yo quiero ver a la gente Que me sigue Que le gusta el contenido Que le gusta lo que yo hago Que lo comparte Así que este es el trabajo De mi vida Gente Yo sé Que más adelante Me voy a comprar Un departamento Voy a vivir solo Voy a tener mis Mis cositas Y voy a estar feliz En verdad Esto me llena Demasiado Siempre he querido ser Creador de contenido Desde niño Y ahora lo estoy cumpliendo Estoy cumpliendo mi sueño Pero es trabajo duro De hecho Me estoy organizando Para hacer likes Para ir al gimnasio Para cuidar mejor mi cuerpo Las fechas de grabación Las fechas de edición Porque yo edito todo Así que Cuando Tienes la mente ocupada No extrañas A nadie Obviamente Como una persona normal También tengo vida Quiero tener pareja Ahorita me siento preparado Me siento Totalmente En disponibilidad De conocer a alguien Invertir tiempo Pero también es tema De comunicación Si no hago match Con la persona Y no me entiende Porque Yo soy creador de contenido Yo no tengo horario Me puedo organizar Pero no es el horario Normal de un trabajo De ocho horas Lunes a viernes Descansa sábados Y domingos No es así Mis amigos Son también iguales Son creadores de contenido Y su vida Es totalmente distinta A una persona Que trabaja de lunes a viernes Y tiene un horario laboral Es muy distinto Así que Recién me estoy adaptando A todo esto Ustedes ya saben Que yo me cuestiono de todo Yo soy una persona Que antes de dar por hecho Las cosas Me pregunto ¿Por qué esto? ¿Por qué no así? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de todo? Y me sirve para no No tener seguridad en nada O sea En ciertas cosas Así hay que tener seguridad Pero a otras Hay que cuestionarlas Para desarrollar Tu juicio propio De la vida Ok Espero que te haya gustado Este video Mi nombre es Limonpai Ya sabes Mi Tangrit Lo voy a lograr Lo voy a lograr De pequeño lo soñaba Lo estoy viviendo Y más adelante Yo sé que lo vamos a lograr Con su ayuda Con el trabajo duro Lo vamos a lograr gente Chao Cuídense Lo voy a lograr mucho